Con muchas ganas y dedicación se empezó a armar el escenario en las instalaciones del Bintic. Allí las jornadas fueron arduas y agotadoras, pero se tenía que cumplir con el compromiso, tener todo listo para la gran inauguración de la primera feria Experiencia Internet. Por fin llegó el día y las puertas se abrieron desde las 10 de la mañana para el público. La ministra Silvia Costain dio la bienvenida y luego literalmente habló la tecnología. Allí se dieron cita a representantes de las firmas más pesadas en tecnología. Claro, esta vitrina no se podía desaprovechar y el único propósito era el de exponer los mayores avances y desarrollos tecnológicos. Cisco en este momento viene innovando en diferentes tipos de soluciones, particularmente en el tema de Wi-Fi 6.0 y todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías de 5G. Principalmente tenemos una muestra de lo que estamos haciendo para Smart Agro, para apoyar la seguridad alimentaria, digamos como que haya seguridad alimentaria en el país y un mejor uso de los recursos hídricos. Son las primeras demostraciones de cómo esa nueva tecnología 5G va a habilitar nuevos servicios para las personas, para los hogares y sobre todo para procesos de automatización y eficiencia industrial. La feria se realizó en el marco del Día Mundial del Internet y allí no sólo se habló de este tema, sino también del lenguaje que implica la era digital. El público se vio sorprendido con tanta innovación. Colombia necesita esto, Colombia necesita que nosotros aprendamos de tecnología para estar en el medio, en el mundo global. Está súper excelente porque puede ver cómo es detrás de lo nuevo de la tecnología y lo que hacen las empresas. Estoy la verdad como encantada. La tecnología no es que ya esté cerca, ya está a disposición y va a permitir que mejore muchas de las condiciones que tenemos, tanto en nuestra vida laboral como en la vida diaria. El stand del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones fue uno de los más visitados, ya que allí se ofrecieron los cursos de programación de computadores y CREA Digital, entre otros. Se dio una información del proyecto que tiene el Ministerio de TIC y el Ministerio de Educación para organizar la conectividad en las instalaciones de los colegios urbanos y sobre todo las veredas. Al final, el mensaje fue uno solo, la revolución de la tecnología y la transformación del mundo.